Y llegamos con todo, tormenta de Zalitral Por las calles de mi barrio siempre se ha oído mentar Por las calles de mi barrio siempre han querido asustar Dicen que por lo oscurito algo malo ha de pasar Y uno con aquel miedito sin poder y voltean atrás Y a uno de morros se lo decían, y a uno de morros se lo creían Y a uno de morros se lo decían, y a uno de morros se lo creían Aguas y aguas con el cucuy Y esto es Tormenda Por las calles de mi barrio siempre se ha oído mentar Por las calles de mi barrio siempre han querido asustar Dicen que por lo oscurito algo malo ha de pasar Y uno con aquel miedito sin poder y voltean atrás Y a uno de morros se lo decían, y a uno de morros se lo creían Y a uno de morros se lo decían, y a uno de morros se lo creían Aguas y aguas con el cucuy Y es la pura lumbra mi prima La pura lumbra mi prima